bueno amigos de youtube en esta oportunidad quiero hablarles de lo que es un diodo y como con la lámpara de checar fusibles como se checa y para qué funcionan los diodos los diodos tienen diferentes formas se utilizan en el electrónica la mayoría de las veces pero también en electricidad automotriz y en la electricidad automotriz se utiliza en las plaquitas de diodos o rectificador pero les voy a mostrar con este con esta jirafita este es un triodo o un diodo multiplicado tres veces en un lado tiene un cuello este le dicen cuello de jirafa tiene tres terminales por un lado y una sola poner en el otro entonces aquí es representado en este en este dibujo la corriente la corriente de los diodos tiene un solo sentido un diodo es un aval es una válvula electrónica o eléctrica que funciona la corriente en un solo sentido y en el sentido contrario o no entonces este estos triodos o diodos me van a ayudar para explicarles el funcionamiento de los diodos y también para hacer una lamparita en otro vídeo les voy a mostrar cómo hacer una lamparita para checar los inyectores los pulsos de las computadoras en este caso en este aquí en este dibujo en esta gráfica he puesto dos dos dibujitos iguales y para poderle poner aquí que la corriente circula en el sentido de derecha a izquierda o sea de las tres terminales hacia la que tiene una terminal en forma en forma de cuello aquí voy a en mi mano izquierda en mi mano izquierda tengo la corriente esta corriente la he puesto en este en este cable con un caimán la voy a poner en el lado izquierdo mío y con este voy a representar la corriente con la tierra aquí tengo el cable de tierra le he puesto el caimán a una lamparita y voy a aprender la lamparita primero voy a mostrar que prende mi lamparita entonces aquí mi mano izquierda tengo la corriente y en mi mano derecha la la lamparita yo voy a poner la corriente porque este este dibujo que he hecho que la corriente circula hacia la izquierda hacia la izquierda de las tres terminales hacia la que tiene uno solo voy a poner la corriente aquí y aquí me va a aprender si yo lo pongo en cada una de las orejitas en cada una de las orejitas prende estos son tres diodos y aquí se convierten uno solo uno de tierra tras de tierra pero convertidos en uno y tres de corrientes convertidos en tres terminales independientes lo mismo en este otro en este otro la corriente la corriente gira hacia la hacia la izquierda de las tres patitas hacia hacia el cuello te voy a poner la lámpara aquí y cuando yo ponga la corriente en una de las terminales la lamparita me va a prender y en el sentido contrario no me prende entonces esta es la forma de checar con la lámpara de checar fusibles los diodos en este caso es es un diodo son tres diodos convertidos en uno de tierra y tres de corriente aquí no me prende entonces estos estas tres piezas están bien estas me van a ayudar a explicarles o hacerles con este con estos foquitos una en otro vídeo una lámpara de checar pulsos aquí voy a poner la corriente en este tengo dos colores diferentes de de lámparas voy a poner la corriente en un extremo y en el otro voy a poner la tierra con la misma la parita y ahí me prende esto también aquí se utilizan los diodos porque si yo pongo la corriente al revés la voy a poner ahora acá al revés y la lamparita no me va a prender entonces los diodos este diodo tiene también este lamparita también utiliza los diodos y esta otra lamparita también es utiliza diodos este es de otro color aquí le voy a poner la tierra y me prende rojo y aquí voy a poner la corriente y no me va a prender entonces este este estos son diodos diferentes y que se utilizan de diferente forma diferente tamaño en la placa de diodos que utiliza el alternador del corremi este lo utiliza el del corremi este también a estos son diodos estos tienen otra forma pero están en esta en esta plaquita de diodos y este este es un una plaquita de diodos también de de chevro es entonces este tornillo por aquí sale la corriente y en los los alternadores la corriente está en el tornillo aquí no me debe de prender aquí no me debe de prender y no los diodos porque porque está este tornillo representa lo mismo que este en uno solo nomás que este es de tierra y este es de corriente aquí los 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 tres se han convertido en uno solo por medio de la plaquita de corriente positiva si yo pongo al revés la corriente aquí me debe de prender aquí me debería de prender y aquí me debe de prender en este no me prende porque esta plaquita está mal por eso se quitó pero me sirve para mostrarles que la corriente camina en en diferente cuando no prender uno solo en el alternador pues este este esta pieza está mal hay que cambiarla o hay que cambiar el alternador porque al estar mal un diodo pues ya no hace la función correcta del alternador y esa es la forma de checar en el alternador cuando el tornillo sale del tornillo sale la corriente hacia la batería se pone la corriente en el en el tornillo y no debería de prender ninguno de estos y al contrario tendría de prender los tres pero en este caso no prende entonces esa es la forma de checar los diodos sea la forma en que sea también las lamparitas tiene diodos y estos no se utilizan diodos entonces este es una forma de checar los diodos y es un diodo es una válvula que corre la corriente en un solo sentido ya sea de la corriente hacia la tierra o de la tierra hacia al revés ya les mostré que si no prende y al revés y prende entonces este vídeo lo hago con ese modo de esta manera de entender que es un diodo y que viene en diferentes formas bueno eso es todo en este vídeo suscribanse a mi canal y que dios me los ayude en otro vídeo voy a hacer una lamparita con estos como hacer una lamparita para buscar los pulsos en la computadora en los de los inyectores muchas gracias que los ayude